TANTO ¡APRELTA LOS TONTO! ¡csOK! ¡Pendejo! 是 chisto chisto tu eres un tonto BUis amago what are you doing oh ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Como monkey! ¡Ahhh! 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 ¡Pain! ¡Ahhh! ¡Juny! 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 ¿Juny? ¿What are you doing? ¿Juny? ¡PORNO! ¡Juny, porno! ¡PORNO! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Meeeee Who did this? With you, with you! Shut up! Shut up! Shut the f**k up! That wasn't criticism you f**k- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 «¡Wait a minute! No, I'm crippled! No! ¡¡Get the hell out of my way!! ¡ thué va! ¡ní meeea el oi ¡yue he首! No, please. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Lo migran atentos por cuburridos? ¿El güven me siempre te amas? ¡¿Escuchas tanto así?! H RM ¿Y LOR Ahaz? I kang義os ¿E frescaro? ¡Siその companions! ¡Era mal!